¿Por qué hay hombres que en algún momento de su vida toman la decisión de tener una amante? Ese es el tema que traemos el día de hoy en Date Cuenta Podcast. Si necesita tu opinión y tu testimonio, aquí abajo en los comentarios. Soy Jorge Lozano H. Y estoy con Rocío Gómez Turno. ¡Halo! Y con Sandy Fallado. ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Date Cuenta Podcast. ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Chindo! ¡Ya tocaba! ¿Cómo ha estado su semana? ¿Todo bien? ¿Quieres tonular? Échale, échale, échale. No, ya no. Ya empezó bien el episodio. La semana va a estar sabrosa. Mucho, mucho, mucho chamba. Andamos mucho para arriba, mucho para abajo. Y dígate, yo recibo muchos comentarios en mis redes sociales sobre este tema que vamos a tocar el día de hoy. Porque como que el tema de la infidelidad es una cosa. O sea, una cosa es de que, ay, bueno, alguien tuvo un desliz, tuvo un tropezón. Llamémosle cuántas y cuántos nos están viendo el día de hoy que tiene una pareja que, pues, en una borrachera se equivocó. Dio un mal paso, pero ¿y el hecho de tener una amante? Esa palabra se la escucha telenovelera de los noventas. Sí, hubo hace poquito en TikTok un video que se hizo muy viral de una chava que se estaba quejando. Porque su amante, así, o sea, abiertamente, o sea, con unos tamaños de mujer para poder decir, es que, en inglés, ¿no? De que, de verdad, o sea, es súper difícil ser la amante. O sea, por ejemplo, ahorita que es Navidad, pues tengo que aguantarme que esté con su familia y no puede estar conmigo. Pobre incomprendida. Y dijeras tú, en los comentarios, pura raza de que, ¿qué te pasa? No. Otras chavas, o sea, otras personas que no estaban en esa misma situación, de que, ya sé, ¿verdad? Está bien gacho. Hijo. Güey, tipo. Guau. Porque sí, lo que dices tú, es bien diferente un cuerno a un amante. Un amante, según yo, es como una relación, una subrelación. Como medio doble vida, ¿verdad? Sí. O sea. Sí, no, ya está. Y ya las amantes tienen derechos. O sea, lo que me está diciendo es que tienen derechos. Y ya hay un libro, es lo que callamos las amantes, así de cosas difíciles, que viene un amante. O sea, a mí realmente me llama, en mis conferencias he visto que ha incrementado muchísimo la tendencia. Antes, muchas mujeres agarraban el micrófono a decir, me engañaron, me traicionaron. Y ahora, cada vez más, me toca a mujeres que levantan y dicen, yo fui la otra. Yo fui la amante. Yo me metí en esa patrícula. No saben, la vez pasada, hijo, esto está durísimo. No sé si tengamos video de esto, pero si no, lo voy a publicar en mis redes. En mi conferencia, imagínate, una mujer agarra el micrófono y dice, yo me metí con un hombre. Me metí con un hombre casado. Y bueno, pues estábamos casi a las narices de la esposa. Era algo que nos gustaba. Era parte de la adrenalina. El saber que nos podían. ¿Y tú cómo? Y yo obviamente no puedo promover eso. Yo en mi conferencia iba diciéndole, mamacita, eso no te conviene. O sea, te estás malbaratando para hacer la segunda. Y en eso, en medio de la conferencia, veo un celular así como que una... ¿Te amándote la atención? La esposa. No, güey. La esposa con su mamá en mi conferencia. Claro que no te creo. ¿Dónde está Checo? Estas historias siempre. Pero apagados. No es cierto. La verdad es que decía que yo soy la esposa y no quiero hablar al respecto. Así dijo, no quiero hablar al respecto, ni me vengan a decir nada. Y ya sabía todo la esposa. ¡Qué fuerte! Pero ¿era una situación que ya se había acabado o estaba como...? No, 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 no. Bueno, como había pasado. Ya había pasado. Sí, sí, sí. Pero la gente estaba así. Y dijimos, aquí va a haber pelea. O sea, esto se va a poner fuerte. La gente así, ¡ah! Sí, ¿qué? No, manches. Que se confronten. Siento yo que la dinámica de... Y vamos a ver, también hay amantes de la esposa también, de que con el coach o el entrenador o lo que sea, ¿verdad? O sea, voy a hablar de esto para los dos lados. Pero, o sea, siento que se siente que es bien padre la relación del amante. Porque con el amante, el amante no tiene responsabilidades. Al amante no le rindes cuentas, güey. El amante no te va a andar cuestionando de la colegiatura de los niños. La amante no te va a decir dónde andas porque tenemos que ir al evento familiar de no sé qué. Tenemos que ir a la junta de los papás de familia de la escuela de los niños. O sea, como no hay responsabilidades, es una relación bien divertida, donde se siente como que él puede ser él. Como adolescente. Y que él, porque se siente muy viril, porque ella le está diciendo todo el tiempo, es que tú eres guau. ¡Qué guapo, licenciado! ¡Qué guapo, licenciado! Sí, sí, sí. ¡Uy, sí! ¡Cómo no! Exacto. ¿Sabes qué se me antojó? ¿Tres mil? Aquí sabes. ¿Sabes qué se me antojó? Ay, aquí alguien me lleva por una nieve. Tu esposa no se enoja si me llevas por una nieve. ¡Ay, sí! ¡Hijo! Y empieza así el satanás a hablarle al oído a los hombres. Oye, quiero hacer una pequeña anotación introductoria. A ver. El episodio es por qué los hombres tienen amantes. Aparte de la anotación que acaba de ser Rocío, que es muy pertinente ahorita, es este de que es para los dos lados. La otra es, a ver, vamos a analizar un comportamiento, pero no lo estamos justificando. Se sabe que tener un amante, tener una doble vida, es como un método de escape. Y está mal. Equivocado. Equivocado. Hay métodos de escape de una relación que no está funcionando correctos, que son divorciarse, ¿no? Exacto. Este, y ahí el otro método es confrontación, quedarte y resolverlo. Tener un amante es como un método de escape, en mi opinión, incorrecto. Entonces aquí no vamos a intentar justificar, vamos a explicar y todo, porque nada en este mundo justifica una infidelidad. 100%. Hay cosas, muchas cosas que la explican. Sí. ¿Por qué sucede, no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la dinámica? Sí. Una cosa son las razones y otra es que sea justificado. Ok, entonces yo quiero nada más aclarar eso. Antes de empezar, a gusto, que nadie diga, ¿están justificando, romantizando? No, ni madres. Me encanta porque todo esto es desde la mente del hombre que tiene un amante. O sea, en la mente del hombre que tiene un amante, él se crea estas justificaciones para sentirse bien, para dormir mejor, ¿verdad? Y hay muchas de ellas. Por ejemplo, hay una que dice que los hombres buscan probar fronteras inexploradas. O sea, imagínate esto. Yo no sé cuántas me están escuchando el día de hoy que han escuchado esto o lo han visto, que hay hombres que están con otras mujeres porque dicen, con ella hago cosas que no quiero, no puedo hacer con la madre de mis hijos, que es una santa catedral. Por eso tengo mis capillitas. Imagínate esto. Qué pendejada, qué pendejada, qué pendejada, qué pendejada. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo prefieres mentirle a la madre de tus hijos y verle la cara que proponerle hacer? ¿Quién sabe qué cosas quiere hacer con una madre? O sea, es que la parte que a mí más me llama la atención es, o sea, si yo estuviera casada, por ejemplo, y yo me entero que mi marido llevaba tres meses con la secretaria o la del gym o lo que tú quieras. Yo lo que estoy pensando es todas las mentiras y la capacidad de mentir del güey. Entonces, a mí yo siempre he dicho que a mí me se me complicaría mucho perdonar un cuerno y mucho más una infidelidad de que tener una fe o un amante de tiempo así. Pero no es por no poder entender en el aspecto carnal. El aspecto carnal está bien, güey. O sea, no lo justifica, pero es más fácil como que reconciliar mi mente con... Con una calentura. Pues querías cochar con una morra que iba a hacer cosas que yo no iba a hacer, pon tú. Pero yo no podría perdonar porque siento que ya no estaría en paz. Claro. O sea, ya no estaría tranquila porque ya no sé dónde termina la verdad y empieza la mentira. O sea, no sé si la vez que te fuiste a tal con tu amigo, si te fuiste allá o te fuiste con ella. O si el viaje de trabajo, si fue viaje de trabajo o fue viaje con ella. O sea, ya sería algo que no podría soltar, pues. Requiere mucho esfuerzo reconstruir una confianza. Claro, y mira, nosotros, o sea, yo sé que hay muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes que nos están viendo 20 añeros, 20 añeras, 30 añeras que quizá dicen, güey, yo jamás perdonaría que mi pareja tuviera un amante. Jamás perdonaría esa infidelidad. Pero también hay muchas personas después de los 40 y los 50 que tienen una familia armada de 5 o 6 hijos, de 4, los que quieras o sin hijos. Pero ya esa mente dice, híjole, tenemos tanto, tanto juntos que yo entiendo por qué muchas mujeres han perdonado una infidelidad. Es más, hay muchas en los comentarios que nos están poniendo el día de hoy que descubrieron a la amante y que dijeron me voy a quedar con este hombre y que suelte a esa amante y que regrese con nosotros a la familia. O sea, es un hasta me da es como una un esfuerzo loable. No sé cómo es cómo decirlo. Es muy valiente de parte de una mujer el decir te vuelvo a apostar, güey, pero ya deja de cagarla. Pero también está al otro lado de la esposa. Es que me recordó un episodio de Friends donde Joey, uno de los del cast de Friends, se entera que su papá tiene una morrita en Nueva York mientras la mamá estaba allá en Jersey, se hace cuenta. Entonces, él se entera y él súper decepcionado de su papá. ¿Qué te pasa, papá? ¿Y cómo es posible que le hagas eso a mi mamá? Entonces, deberías ir a hablar con ella y decirle la verdad. Entonces, total, ya va el papá de que sí, tiene razón, hijo y la madre. Y se va el papá y regresa la mamá a agarrárselo a periódicazos a Joey porque le dice, estaba bien a gusto, güey. No me hubieran dicho. Tu papá ya, no, yo, no, yo sé de esta vieja desde hace años. Tu papá ya llegaba todo lindo conmigo. Y llegaba con Joel. Y ya no me estaba chingando la borrega. Entonces, pues, bien padre. Entonces, sí pasa, güey. O sea, a ver, cada quien tiene la manera de ver su relación. Sí, las dinámicas de relación no se juzgan. Es muy de cada quien. Sí, por supuesto. Y Jorge, es bien importante lo que estás diciendo porque la sociedad es bien cruel con las infidelidades. Para los dos lados. Ahora, quiero decir, o sea, muchas infidelidades surgen. Creo que hay varios tipos de infidelidades, ¿verdad? Y cada situación es bien distinta en tiempo, en persona, en la dinámica, en cómo sucedió, en todo. Pero creo que a mí me gusta separarlo en infidelidades que vienen de una relación que es disfuncional. Y entonces las parejas se distancian y buscan cercanía con otras personas. Y las infidelidades que vienen, que a mí me causan más curiosidad, cuando la relación es hermosa y el hombre como quiera no le basta. Entonces, creo que se causa por motivos distintos. Pero me parece bien importante también no juzgar, no ser cruel con una persona que quiere perdonar una infidelidad. Porque somos los primeros. Y en redes sociales se ha visto muchísimo. Y en famosos también, o sea, en celebridades, en actores y todo. Que vemos, no sé, este, ah, ya vieron que le puso el cuerno porque estaba coqueteando con una por mensaje. Y la esposa perdona. Ay, estúpida. Míralse, güey. No, cállate. Crucifican más a la que perdona que al infiel. Claro, y se me hace bien cruel. Sí, sí. La verdad es que siempre son más crueles con la mujer. Así sea cualquiera que sea el contexto. O sea, si la morra es la que puso el cuerno, el hombre que pone el cuerno es como, es que los hombres así somos. Es que es la naturaleza del hombre. Es que el cuerpo lo pide. Yo la dije en este podcast una vez y lo voy a volver a repetir. El cuerpo pide muchas cosas y vamos a hablar de la naturalidad de nuestro cuerpecito. También me va a pedir, me estoy haciendo pipí, me estoy haciendo pipí, me voy a hacer pipí en la calle. Nomás porque mi cuerpo me lo está pidiendo. O sea, no somos animales, pues. Entonces, pero sí me doy cuenta que el vato que pone el cuerno es como ligeramente esperado o ligeramente como asumido que puede llegar a ser así. Pero la mujer que ponga el cuerno, la ama de casa que ponga el cuerno, la esposa, la mamá, ¿qué le pasa, güey? Hace poquito estaba platicando con una amiga nuestra que vive en la Ciudad de México y nos decía, me dice, ustedes viven en una ciudad muy conservadora. Yo no sé cuánta gente nos está viendo que vive en una ciudad muy conservadora. Esta gente vive en la capital del país, ¿no? Entonces me decía esta mujer, yo me siento con mis amigas y mis amigas me dicen, me dicen, ay, es que ahorita el jardinero me está hablando porque este que tienen y son chavas, son mujeres de una clase social acomodada que dicen, pues esta anda con el jardinero y esta con el chofer que se le escolta y esta se le ha metido con no sé quién. Y lo platican entre ellas sobre la mesa como si fuera algo muy normal y que todas tienen a sus amantes escondidas en el WhatsApp, en la versión no sé qué. Y yo estaba sorprendido y yo dije, no puede ser, me estás exagerando. Me dice, no, 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 está normal. Me dice, en tu ciudad también pasa. Dice, pero no te enteras. Y yo, no, no puede ser. Sí, es cierto. Y es cierto, yo creo que sí es cierto. O sea, en todos los estratos, en todas las sociedades y en todas las ciudades. Pasa, sí, nada más que, o sea, las ciudades conservadoras o los pueblos que son de provincia, que son más como, pues así, nosotros decíamos Monterrey y decimos que es un rancho. O sea, porque todo mundo se conoce de mentalidad muy cerrada y así, pero eso nomás hace que seas musti y mosco muerto, güey. O sea, porque la neta, si vives en el mundo real, esto pasa en todos lados. O sea, desde amantes hasta cosas más pesadas. Duras, claro. Claro, claro, claro. Yo he escuchado infidelidades con las hermanas, por ejemplo, o sea, que se enamora de la hermana de su pareja. No, 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 no. Y eso está durísimo, pero eso es más común. O sea, yo lo he visto en entrevistas, lo he visto con gente y digo, ¿cómo es posible que puedas crear ese vínculo, ese lazo tan prohibido? O sea, tan... Es eso, es eso. Yo tengo una pregunta para ti, tú que eres el único hombre del podcast. O sea, si tú intentaras empatizar con un güey que le puso el cuerno a su esposa, que ponle tú, que ni siquiera tienen hijos, ni siquiera es una relación más complicada, pero que veas una relación bonita. ¿Por qué? Porque un güey puede decir, aparte de que encontré oro, quiero más. No, eso es totalmente común, cero justificado, pero desde el punto de vista de los hombres es totalmente entendible. Es increíble cómo el hombre, cuando aún y teniendo una relación perfecta, aún teniendo a los hijos perfectos, aún teniendo la casa perfecta, el hombre siempre va a sentir ese vacío emocional. Muchos hombres, no estoy diciendo que todos, sienten ese vacío emocional y hay gente que lo llena con las redes sociales, hay gente que lo llena comprando estupideces y la mucha mayoría le hacen caso a la carne. Y la carne te dice, la asistente que tienes en la oficina, te dice la vecina, ¿lo has visto? ¿Cómo te voltea a ver? Hay muchos hombres que crecieron con tan poca aprobación femenina que en el momento en que les empieza a ir mejor en el trabajo o reciben un atractivo de parte de Dios y Dios dijo, te voy a dar ojos bonitos. En ese momento ve que alguien lo voltea a ver y dice, yo necesito todo, toda la aprobación que pueda recibir, no importa que tengan lo mejor de mi familia. Eso está bien fuerte, porque justo, o sea, es bien interesante, hablábamos de los dos tipos de infidelidad, cuando viene de una relación disfuncional y de una relación como feliz. Y entonces creo que cuando estás en una relación feliz, y es bien importante que lo tengamos bien claro, si acuérdense, y lo sabemos, siempre lo repetimos, Si alguien te es infiel, no te eches la culpa. O sea, normalmente, quizá en algunos casos es de que la dinámica estaba medio tensa y entonces cometió el error de, hice por el método de escape equivocado. Pero una dinámica tensa. Pero cuando has dado todo de ti y alguien te falla de esa manera, o sea, de esa magnitud, no puedes decir que me falta. Porque es bien fácil decir, algo me falta. Y entonces, normalmente, como dice Jorge, es un vacío que no saben con qué llenar y probablemente no es un vacío de la relación. Hay veces que el vacío no es de la relación. En la relación está todo lleno, está al 100% y él tiene un vacío, le está yendo mal en el trabajo, le está yendo mal con los amigos, le está yendo mal, se siente, o sea, depresivo. Y entonces, como ven un vacío, dicen, ni hacen la tarea de investigar qué me falta. Entonces, ah, lo más fácil, ah, carne, ¿no? O sea, sí, es como si necesitas dinero o estás en, no sé, te corrieron de la chamba y obviamente, pues, necesitas comer, traes esa presión, tienes eso que, eso, ese vacío que es el dinero. Entonces, si el dinero lo necesitas, hay de dos. Puedes robar un banco o puedes buscar otro trabajo. Obviamente, buscar otro trabajo va a estar un poco más tardado y no vas a ver así la lana caer en tu cuenta rápido, pero el riesgo que corres, o sea, robando un banco, pues, va a tener consecuencias muy pesadas y puedes llegar a perder algo que es muy valioso, en ese caso la libertad, en el caso del cuerno o del amante, tu matrimonio o tu novia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sientan y platican con las strippers. O sea, y les dicen, yo te voy a sacar de trabajar de aquí, mi amor. Sí, 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 sí. Eso se escucha demasiado. Es durísimo eso. Y platican y no hacen nada con ellas en ese momento, obviamente. Claro que quieren hacer algo con ellas, ¿verdad? Pero nada más quieren platicar. Y eso me duele mucho también porque, pues, dices, güey, ¿cómo no encuentras esa salida en tu pareja? Y no estoy hablando mal de la pareja, no estoy diciendo que la pareja se comunica mal. No, es que no la buscan esa salida en su pareja. Exacto, totalmente. Y sobre lo que decías al inicio, sobre que los hombres buscan como probar fronteras inexploradas. Yo creo que también hay que prestar mucha atención y hay que tener siempre en cuenta que una pareja es de dos. O sea, la dinámica la generan dos personas. Entonces, si tú como hombre, bueno, sí, porque yo soy mujer. Si tú como hombre llegas a tu casa, güey, y ya te gastaste la energía con la amante, y entonces llegas a tu casa de que, ay, güey, de que no, ¿qué? Ya ni le das tú como hombre la mejor versión y todavía esperas que ella te reciba la lencería coqueteándote. Claro que no, güey. Entonces, llegas tú sin dar tu 100 y luego le echas la culpa a ella, ay, no, me da el 100. Por supuesto que no. Entonces, la comodidad, agarran comodidad y dejan, deja uno y otro de hacerlo, ¿sabes? Sí, yo supe de una morra, o sea, bueno, conocí a dos personas de vista y de saber quiénes eran, pero me enteré que era un matrimonio donde la chava se embarazó. Y ya ves que hay un periodo después del embarazo, creo que son seis semanas o seis meses. No sé, no, seis meses no son. Pero son tantas semanas que no puedes tener relaciones porque, pues, todo el asunto se está sanando, pues. Y que le puso el cuerno él con un amor y como que estuvo ese periodo de tiempo con ella y luego ella se entera y así. Y lo que yo me enteré es que esta vez estuve platicando con uno de sus amigos diciendo de que, pues, vato, ¿qué querían que hiciera, güey? Si tenía ya, aparte de las últimas semanas del embarazo, que ya de que ni me toques y después viene a dar a luz, llega al hospital y que todavía tampoco se puede, güey. ¿Qué nivel de egoísmo, de inconsciencia, de crueldad, de qué pedo contigo, güey? Está literal reproducido, está dándote un hijo, güey, está sanando de haberte dado un hijo. Y tú estás pensando en que quieres cochar. Sí, no, 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 no. No chingues, güey, o sea. Y eso es estar pensando con eso en el centro. Esa es la cosa. Es poner el sexo en el centro de todas tus decisiones y de tu vida. Son hombres driven, o sea, conducidos por el sexo. Cuando el sexo los lleve, ahí van. Y eso está muy cañón. Pero yo siento que esta sociedad, increíblemente, esta cultura de redes sociales, esta cultura de que lo estéticamente atractivo son esberchadas en TikTok bailando esberchadas. Y no lo estoy justificando, obviamente, pero siento que esta cultura hasta lo promueve, promueve esa infidelidad. El hecho de que las aplicaciones como WhatsApp tengan conversaciones ocultas, secretas, todo eso. La segunda es que te están poniendo todas las armas, todas las tentaciones, todo para que... No, los body's notes que se borran ahora, güey. Eso no sabía ni siquiera. Sí, claro. Bueno. Oye, también creo que, contestando directamente a la pregunta de por qué los hombres tienen un amante. Yo ayer lo estaba pensando y dije, creo que mucho es que son, o sea, suena medio crudo, pero es que no todas sus expectativas se cumplen. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No es que tú, mujer, tu pareja, tengas que cumplirle todas sus expectativas. Creo que, o sea, expectativas irreales del amor producen insatisfacción, ¿sabes? Totalmente. Porque tú estás esperando, quizás esperamos demasiado de un matrimonio, esperamos demasiado de una relación que cubra todo lo que yo me imaginé. Y entonces, cuando no cubre todo lo que te imaginaste, no cumple con todas sus expectativas. Y hay que empezar a normalizar que no te cumplen con cada una de tus expectativas. Porque a la primera en que te decepcionen tantito, nadie es perfecto. Al primera en que te decepcionen tantito, vas a decir, ¡ay, corro! Entonces, creo que mucho viene de ahí, de expectativas no satisfechas. Pero es la explicación, nada más. No digo que sea la justificación. A mí me da risa cómo los vatos ven eso exactamente, pero nada más lo ven de que ella no llena mis expectativas. A ver, papito, a ver, papito, ¿tú quieres que nos pongamos creativos y a ponerte una lista de expectativas que tú podrías estar cumpliendo y que no lo haces? Claro, no. Y el otro día, hace como dos semanas, yo creo, no sé si conozcan esta película. Ajá. Ay, no me acuerdo el nombre, pero... A ver, ¿qué se trata? Creo que se llama Why Did I Get Married. O sea, ¿por qué me casé? Algo así. Digo, no me sé la traducción. Póngalos en los comentarios aquí. Pero creo que es una película muy vieja, por eso se los pregunto. Ajá. Este, la vi el otro día y me gustó muchísimo porque ahí, este, hablan un grupo de hombres casados, algunos estaban como siendo infieles, y uno que no, le dice, mira, güey, tienes que siempre pensar en la regla 80-20. ¿Cuál es la regla 80-20? La regla 80-20. ¿Cuál es la regla 80-20? ¿Cuál es la regla 80-20? Ahí ya, arruiné mi clip. No, 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 la vamos a cortar. Ok, no, la regla 80-20 es que del 100% de lo que tú esperas de tu pareja, tienes que entender que tu matrimonio siempre va a cumplir nada más con el 80%. Totalmente. Nada más. Y no es cierto que nadie nunca en esta vida te vaya a cumplir con el 100. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes el 80 y a fuerza Estás aferrado en llenar Todas tus expectativas, buscas llenar Con el 20 Entonces, ¿qué pasa? Que pones en riesgo tu 80 Por un 20 Y entonces, cuando el 80 se dé cuenta A la película Cuando el 80 se dé cuenta, te va a dejar ¿Y qué va a pasar? Te vas a quedar con 20 Nada más, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes como hombre o como persona infiel? Tan lleno y satisfecho Cuando tienes tu matrimonio Y tu amante, porque es un 100 Pero no es cierto que el 100 Sea, o sea, funcione En conjunto, entonces, escoge 80 o 20 O sea, me encantó Me gustó demasiado Porque sí es cierto Y es mucho El aterrizarnos y decir Nadie nos va a dar un 100 Si siento un vacío Güey, lo lleno, yo lo amo Trabájate O lo amo con sus imperfecciones ¿Sabes? O sea, no hay tema Pero por eso es importante Escoger bien a tu 80 Sí Porque si escoges a tu matrimonio Y te da 20 Ok, entiendo, güey Pues no manches, escogiste bien mal ¿Sabes? Claro Por eso muchas mujeres Cuando se enteran de la infidelidad del hombre No dicen Es un pendejo Es un cabrón Dicen Qué estúpido Qué estúpido Cómo escogió el 20 Cómo arruinó todo esto Que llevamos construyendo Es como si un socio de negocio En ese momento Te dieras cuenta Que escrituró A nombre de otra persona En la empresa Ajá Sí, el 80% De la empresa Regalaste el 80% De nuestra empresa Cabrón O sea, cómo A una persona random Que tienes dos días De haberte cruzado en tu vida Increíble O sea, dejaste ir años De un proyecto de vida Claro Por esa pendejada Para apostarle algo Algo que ni siquiera conoces al 100 Que quizá conoces en un 5% Y le apuestas tu 80% Ahora, si le vas a andar jugando al valiente Asume las consecuencias de jugarle al valiente Y no te andes haciendo el pobrecito de mí Uf Porque después que ya tu esposa te dejó Y ves a tu esposa que después conoce a no sé quién Y empieza a hacer su vida con alguien que le va Papito, pues usted le quería arriesgar La casa ganó La casa ganó Por eso yo siempre Cada vez que hablo de esto en la radio Y todo esto Donde sé que me escuchan muchos hombres Yo les digo Papacito Ahorita piensas que Estás inflando ahí A esa chava con la que trabajas Estás inflando de cumplidos A esa vecina A esa amiga Pero Es buen momento Para retirarte del juego O sea, es el momento preciso Para retirarte del juego Cuando te das cuenta De que estás arriesgando El 80 de toda tu vida Sí, aparte no te puede O sea, no te puede impulsar A tomar tus decisiones Y menos en la adultez Porque Cuando estás en la adolescencia O en tus 20 Algo que me encanta a mí decir De que para no justificar Las pendejadas de la raza Es tu lóbulo No lo puede ser en tu vida profesional No lo puede ser en tu vida personal No lo puede ser como padre de familia No lo puede ser como pareja O sea, la única diferencia Entre nosotros y los animales Es que nosotros podemos Pasar esas primeras ganas Y pasarla por este proceso De pensamiento Y decir A ver, costo-beneficio ¿Será lo más inteligente? ¿O me va a salir más caro El caldo que las albóndigas? Ah, no, bueno Entonces déjame no hacer Esa pendejada Pero hay gente Que yo siento que no pasa Esto por este proceso De pensamiento De ver si conviene O no conviene Y cuando desenmascaras eso A mí me Ese es mi placer culposo Escuchar historias De desenmascarar amantes Yo no sé cuántas Están viendo aquí De esas que Fíjate Tengo dos en particular Que me acuerdo mucho Una en una conferencia Me dice una mujer Me dice Jorge, yo lo traqueé Por el celular Es el Find My Y lo encontré En el departamento De la otra Dice Fui al departamento De la otra Toqué la puerta No me abrieron Yo sabía que estaba Allá adentro Estaba su carro Estacionado debajo Dice Jorge Yo quería desenmascararlos Entonces Le corté el agua Al departamento Le cortó el agua Y le bajó la luz Y ahora de cabrón Salgan a ver Hasta que se les acabe El agua Y hasta que se les acabe Todo Pero van a salir Y me van a dar la cara Y dice que logró Que saliera Sí, antes no Antes no han hecho Una bomba de humo Para que saliera Y la desenmascaró Y a mí me llaman La atención Esas historias Porque cuántas El día de hoy No nos están viendo Que en el momento Que te enteras Lo primero que haces Es ir por una amiga Siempre hay una amiga Que le dices Amiga Me acabo de enterar Que el Javier Anda en un motel ¿Qué? Anda en un motel Ahora la amiga Súbete al carro Y vas a buscarlo Y tienes una amiga Que se va a meter contigo A tocar a todos los cuartos Hasta sacar al cabrón De ahí Güey, yo me supe una Yo me supe una Que cuando estaba en carrera Una chava tipo Se acaba de casar Y lo que sea Y bueno, no Ya tenían unos años de casada Porque ya tenían un bebé Y todo Pero era un matrimonio Súper bonito Y no nomás eso Era un matrimonio Súper mocho, güey O sea, súper persinado De que, güey Golpe de pecho Vela perpetua Y verlo encarnado O sea, todos los domingos En misa Súper bien Y todo el show Pues de la nada Una de las amigas O sea, eran como Una bolita de parejas, ¿no? Entonces una de las amigas Se topó en Facebook A una chava Que tenía fotos Con una criaturita Pero aparte Todas las fotos Del marido Todo estaba tapado Siempre O sea, o salía el pino O salía un sticker O salía no sé qué Pero siempre tapando La cara del güey Entonces Pues como morras Ponto Yo veo a Ricardo Y la cara tapada Y puedo deducir Que es Ricardo ¿Me entiendes? O sea Entonces entre las amigas Empezaron Entonces de que A ver, güey, sí es Y empezaron a pasarse Como que entre todas De que sí es Entonces citaron A los esposos de ellas O sea, de que Vengan carne asada Está pasando este pedo Pobre de ustedes Hijos de la fregada Que también anden Aventándose un tiro de estos Porque ya nos estamos Dando cuenta De fulano De tal que tal Entonces hablan con todos Y pues ¿qué hacemos? Le decimos Y pues le dijeron Y así Y según yo Hasta la fecha Siguen juntos Sí Pero tenía Casa Chica Tenía Hashtag Casa Chica Hace mucho que no digo Un hashtag Pero está fuerte Ay, sí, se extraña El concepto de Casa Chica Ya no supe que quedó el chisme Pero Pero fuerte Sí Eso es querer que te cache Es que las amantes También tienen ese sentido De que ¿Para qué vean lo que me ando comiendo? No, claro Pero O sea ¿Cómo accedes a taparle la cara? De que Ay, sí, está bien En secreto Para que no nos cache Qué oso, güey Qué oso Sí, sí, sí Y también hay muchas chavas O sea, amantes Que es Si lo cacha Sí Lo va a dejar Y así sale conmigo Sí Entonces buscan dar pistas Dejar calzones Y es algo que he dicho ya Sí Sí, es cierto Y es algo que he dicho antes Pero si eso pasa Si él deja a su esposa por ti El puesto del amante Queda vacante Queda vacante Una playera que diga eso Sí, sí, sí Queda vacante Oye Yo también me supe Una de una chava Que fue a estudiar A casa de su Del salón Hace cuenta que pusieron Un trabajo de equipo Y que va llegando a la casa Y salen las fotos familiares No El papá No Eso es traumático No No recuerdo quién era este chisme Pero yo me lo sabía Y yo sí De que es mío, güey No, no O sea, como que era De la amiga de la amiga De la amiga Sí, güey Imagínate Oh, my God Eso es casa grande Es casa grande Es casa grande No, yo tengo Ah, perdón No, no, no Adelante No, es que lo vamos a te olvidar Adelante, no se me va a olvidar Yo tengo un conocido Yo tengo un conocido Que no está casado Pero tenía una novia Y le estaba poniendo el cuerno A la novia, ¿no? Entonces, total Dice En el mismo departamento En el que Pasaban noches enteras Con su novia De repente Atendía A susodichas A socias A queridas socias Total dice Llega un día El amigo Y dice No, no, no Es que ya Me cacharon Nadie sabía Que tenía otra No, me cacharon Se me cayó el changarro Ya no tengo ninguna ¿Qué pasó, güey? ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Qué? Me dice No, pues la verdad Es que tenía otra chava Que venía a mi departamento Dice, y el problema fue que un día Pues la otra chava en la mañana Salió de mi casa Pero antes se metió a bañar Y en la regadera Escribió Pilar Puso su nombre En el vapor de la regadera Dice Y cuando se fue Llegó mi novia Normal Se metió a bañar Y cuando salió el vapor Así Pilar No Amanece colgado Del poste de luz No Amanece colgado Del poste de luz Te lo juro Pilar y un corazoncito O sea, no hay duda Que el güey no lo hizo Y este intentó venderla Y yo escribí Porque tú eres el pilar de mi vida Eso fue con alevosía y ventaja Oh my god Wow Oye Ah, bueno Yo A ver, nos queda claro O sea, ese episodio Empezó diciendo esto Nos queda claro Que la infidelidad está mal O sea, más allá de calificarla A mí me gusta entenderla Para mí es un tema bien interesante Por eso me voy así Intenciándole Porque para mí de verdad Es un tema muy interesante Por temas personales Siempre Siempre ha sido como Una figura que quiero entender No juzgar La juzgo Desde toda la vida La quiero comprender Entonces Este El otro día Estaba yo viendo Una peli Ah, no sé qué No, no, no Estaba yo viendo un video Este Porque no es mío No me quiero llevar el crédito Y viendo un video de alguien Y me acuerdo de quién Este Que explicaba Los dos ingredientes Más importantes De las relaciones Y jamás lo había escuchado yo En mi vida Ah, sí Sí, te interrumpí Empieza otra vez Perdón ¡Qué ansia! No, ya A ver, ok Los dos ingredientes Más importantes Para las relaciones Y son Distancia Y cercanía Y Lo más difícil De estos dos ingredientes Es balancearlos A la perfección ¿Por qué? Si En tu relación Por alguna razón Hay más distancia Que cercanía A la persona Le va a dar la cercanía Y va a buscar cercanía En otro lugar Ajá Ojalá sean amigos, güey Sí Pero va a buscar cercanía En otro lugar Sí, sí, sí Si en la relación A ver ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primer ejemplo? Distancia y cercanía No, no, ya sé Pero dije Primero distancia Si falta Si hay mucha distancia Va a buscar cercanía En otro lugar Ojalá sean amigos Claro Pero puede ser en cualquier lugar Y si hay mucha cercanía Va a ser distancia La va a crear Sí, sí, sí Entonces por eso tenemos Con pareja Tenemos que O sea Entender este juego Este balance Para permitir Que conservemos Individualidad Cada uno Y encontremos La cercanía perfecta Para que exista Armonía Entre estos dos ingredientes Porque si no O sea A ver Es algo que quiero decir Va a haber Tiene que haber distancia Y tiene que haber cercanía O la generamos juntos O la provoco yo ¿Sabes? Sí, sí Guau Entonces es O ponemos de nuestra parte Para encontrar el balance Porque no existe eso De yo Tú conmigo Todo el día Todo el tiempo No te conviene No, no te conviene No te conviene Y eso de Ay, cada quien lo sube O no sé qué Y nomás dormimos juntos No te conviene Ni muy ni tanta Pero es bien difícil O sea ¿Cómo encontramos? Según yo es un constante O sea Tu relación va a estar Todo el tiempo así O sea Entre distancia Y cercanía O sea Va a haber rachas Donde va a haber Un chorro de cercanía Y luego va a haber Un chorro de rachas Donde va a haber Un poquito más de distancia Pero es mantenerte ahí Y también es tolerancia Siento yo O sea Porque creo que Algo que nos ha hecho Las redes sociales La instantaneidad Este Es el ya no ser tan tolerantes Al desconforto O a la incomodidad Porque Una relación No siempre se va a sentir Como una ida Disney No siempre se va a sentir Como una historia De amor preciosa O sea Tienes que ser intolerante A no estarla pasando bien Y no andar buscando La salida fácil Luego luego Lo que decía Sandy Hace rato Entonces En lo que dice Sandy La cercanía y la distancia Si hay rachas Donde hay mucha distancia Y a lo mejor No hay tanta cercanía También Número uno Comunicación Siento yo O sea Platicar Platicar de todo Y platicar también Porque por ejemplo Yo tuve una amiga Que su esposo Y le dijo A ver Necesitamos hablar Me llamó la atención Fulano No dice nada No dice nada No tengo pensado A hacer nada O sea No me interesa Hacer nada Nunca he sido El tipo de güey Que me interese tal Pero me preocupa Me preocupa Porque creo que algo Está pasando con nosotros Que tenemos que platicar No sé qué Y la chava Ahí empezaron a platicar Y salieron todos los temas De su relación Que no se habían hablado Sería lo mejor Que no llegar a ese punto Y que haya una constante plática Pero para cuando Haya poquita cercanía Y poquita distancia Puedan moverse al mismo Ritmo Es un baile Es un baile Precisamente Y como baile Es un ritmo O sea No lo puedes forzar Realmente es un ritmo De la relación Porque muchas mujeres Dicen Es que yo voy a hacer Esta recetita de cosas Para que a mí no me engañen Muchas dicen Yo voy a andar siempre arreglada Porque yo he escuchado Que las que se dejan caer Las engañan Yo voy a ser la mejor mamá Y empiezas a hacer esta listita De doña perfectita Y esperando que no te engañen Mamacita Esas son las primeras que engañan No se garantiza nada Yo como hombre Les puedo decir a ustedes Y a todas las mujeres Que no hay nada Que puedan hacer Para hacer que un hombre No las engañe No hay nada O sea Haces lo mejor Te van a engañar No haces nada Es más Capaz que ni te engañan Si no haces nada Y lo andas correteando Investigando Y todo el tiempo siguiendo Como quiera tapar en el cuerpo Como quiera engañar Pero yo aquí quiero hacer Una anotación personal Porque no creo que la compartan Pero para mí es No hay nada que puedas hacer Para evitar que te sean infiel Pero si hay muchas cosas Que puedes hacer Para evitar que tu relación Se destruya Y entonces ¿Qué pasa? Yo hablando del Yo les había dicho yo Caso uno Relaciones destruidas Infiel Relaciones hermosas Infiel En el caso de relaciones destruidas Y que surja una infidelidad Para mí es ahí Si pudiste haber hecho Mucho trabajo Para que tu relación Estuviera fuerte Y que no se desatara eso A ver ¿Qué se equivocó? Se equivocó wey Y no lo justifica nada Nada más lo que quiero decir es Toda la energía Que tú tengas wey Inviertela adentro No la inviertas afuera Porque entonces Cuando algo pase Tú te puedes retirar Y decir wey Mi relación estaba divina Claro Y decidió hacer eso Ah ok Pero es muy distinto a wey La verdad es que No había comunicación De ningún estilo Y él la cagó Claro Pero como quiera Te vas con esa De que Como mal sabor de boca De que ching wey O sea No lo manejamos bien En ningún momento ¿Sabes? Y lo peor es que la gente Toma decisiones permanentes Basados en circunstancias Momentáneas Es decir ¿Qué fue? Te gané el punto No, no, no No Otra vez estoy viendo La cámara de allá Perdón Entonces hay gente Hay gente que juzga El barco Imagínate que el barco Es tu relación Es tu familia Hay gente que juzga El barco Y se avienta del barco Dice no Yo me subo a otro barco Y luego nado de regreso A este Porque pues quiero un amante Porque este barco Está muy turbulento Anda por mares muy movidos Las relaciones Como decías ahorita Van a pasar por mares movidos Pero necesitas un capitán Y una capitana Que no salten del barco Cada vez que se mueve el barco Que no salen a trepar Otra carabela Totalmente Totalmente Pero lo que decías ahorita Que cuando es una relación Que ya está destruida Y hay cuerno Y una relación bonita Y hay cuerno O amante Cuando hay una relación Que no está bien Y un cuerno Agarra raid wey Agarra raid O sea Ya que se fue a la fregada Vete Súbete y vete tú también wey Claro No, total O sea Porque si Tú también pudiste haber Hecho lo mismo Si Si la relación estaba de la chingada Claro Tú también pudiste haber jugado Al mismo tema En cambio Tú estabas en tu casa Esperando el mensaje de él Que te avisara que ya llegó Mandándole mensajito Viendo que plan mañana Y la fregada Mientras él andaba en el Rurururra ra ra Con la otra Dándole como cajón Que no cierra wey Entonces si Yo si veo como un Mira wey Se pelearan todo el tiempo No hablan de nada Y encima te estaba poniendo el cuerno Andabas en números rojos mamita Que andábamos haciendo Ya Es como el video de Shark De los tiburones De Baby Shark No de que ¿Cuánto le invertiste? Que le dice ¿Cuánto le invertiste wey? No le inviertas un peso más Es lo mismo con las relaciones Ya 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 Ahí déjalo wey Claro Ahí déjalo wey Ya no estaba No había nada Que valía la pena rescatar mucho Hay ocho punto tantos billones De seres humanos En este mundo Totalmente Sí Créeme Va a haber alguien Que esa no va a ser Su primera salida Cuando haya broncas En una relación Pero si ya te demostró Él Los alcances A los que puede llegar Como es su resolución De problemas Que en lugar de hablar contigo Va y busca Hablar con Quien se deje Con quien sea Pues para qué wey A ver No es mi jale Enseñarte a ti A ser un ser humano decente Sorry No es Entonces Si tú no supiste dar el respeto Que yo te estaba dando a ti En la relación Por más pedos que teníamos Eso es muy tu bronca Adiós bye O sea Siento yo Y si es una relación bonita En la que hubo amante Te vas con esa tranquilidad Que dice Sandy De Wey Aquí estuve Hubo todo No te faltó nada Yo no puse de mi parte Para que él fuera infiel Él quiso por sus propios Por pendejos ¿Sabes? Ahí si dices wey Sorry Se la ha perdido Perdió el 80 ¿Sabes? Y hay mucha gente Que no sabe ver el valor De las cosas Cuando las tiene enfrente Entonces Oye Pero ahorita que platicabas Sobre Creo que era de tu amiga La conversación que tuvo Esta incómoda Con su esposo Que valentía De parte del esposo Y wey Que importante Es que la otra pareja O sea La mujer en este caso Reaccione con tanta madurez Sea receptiva De decir de que Ok Te entiendo Que está pasando Vamos a descubrirlo Porque imagina Y sucede Y sucede Que llega el esposo A querer comunicar algo En este caso Eso Pero que ya comunicar Lo que sea Ah no Pues chica tu madre Y vas a hacerle Como le haces mal Estúpida Es neta O sea Que esperas wey O sea Que esperas también Entonces por eso yo digo No digo que sea tu culpa Digo que Hay que poner Los dos de nuestra parte Para que nunca se nos antoje Tener algo así ¿Sabes? O sea Ahí sí es responsabilidad La dinámica Es de ambos O sea No digamos Tú fuiste el estúpido Sí fue el estúpido Por tomar la decisión incorrecta Pero la dinámica Es de ambos Hagan lo que puedan Para que nunca jamás Se les antoje ir a buscar fuera ¿Sabes? Claro Es que es increíble Como llevamos tantos años Como humanidad existiendo Y como quiera Convertimos temas humanos En tabú O sea ¿Por qué es tan difícil Hablar de que Ah Quieres ir al baño O por qué es tan difícil Hablar de que alguien Te atrae Estando en matrimonio Eres Eres humano Eso es humano Pasarte el lanza Eso ya no es humano Porque ya tienes conciencia Exacto Totalmente Tu humanidad te da conciencia Para Sí Yo sí creo que eso fue Lo que ella le hizo Como decir de que Es que eso que me digas Eso sí se vale Wey Mucho Que hayas actuado En consecuencia En consecuencia Eso Eso ya No sería la misma conversación Exactamente Porque no eres un animal Exacto Pero el resultado bonito Fue por Fue porque los dos cooperaron Exacto O sea Él vino a comunicar Y yo estoy aquí Para recibir Y ver cómo resolvemos Porque cuando una de las dos partes No pone su parte Claro Pues wey No digo que sea tu culpa La infidelidad O sea Nada más Digo Esfuérzate a nutrir Tu vínculo Wey Exacto Esa es la única responsabilidad Que tenemos Nutrir el vínculo Si yo no lo nutro Wey Se va a morir de hambre Nútrelo Y si a un nutrido Se destruye Adiós Claro 100% Porque la infidelidad Puede ser uno de los muchos resultados De no nutrir el vínculo O sea Claro Pueden pasar muchas otras cosas Que destruyan tu matrimonio Y tu relación ¿Verdad? Y lo más increíble Hay gente que nos está viendo El día de hoy Que después de escuchar todo esto Dice Yo tengo la pistola En inglés se le llama La smoking gun O sea Tú sabes quizá Que tu pareja tiene un amante Y has tenido esa información Durante mucho tiempo Y sabes que hay un contacto ahí Que nunca quieres abrir Esa conversación Y lo ves constantemente En ese Whatsapp ¿Qué haces? O sea Es lo más difícil ¿Qué haces? Eso lo hacen mucho Las señoras Ya casadas Quedan muchos años Con su marido Y es algo que amo ver Y disfruto como que Lo maquiavélico De la morra detrás De que Tú te me estás pasando la lanza Espérate Estúpido Deja que haga lo mío Y empiezan Y más en Estados Unidos Por ejemplo Bueno no sé en México Cómo funciona con el tema legal Tú eres abogada Pero Este por ejemplo En Estados Unidos Con el tema de la custodia Con el tema de la lana Con el tema de todo eso Si hay una infidelidad Puede que te deban más O que te den más dinero Lo que sea Entonces Yo he visto Tanto en TikTok Como en películas Y lo que sea A la señora Que ya los hijos Están probablemente en universidad Y que ya O sea X Y está viendo eso Y empieza a recopilar La información Se empieza a armar su file Le empieza a hablar A los abogados Es más Hasta se encarga De que el vato amarre Se amarre bien La cuerda Y ahora sí Cuando ya acomodó Todos sus pies En su lugar Ahora sí ya suelta la bomba Para su beneficio Entonces Si tú piensas Que tú me chingaste a mí No, no, no Espérate Deja que veas Cómo te va a chingar A ti Hijo Eso yo siempre Le recomiendo a las mujeres Que acaban de descubrir Una infidelidad Es mamacita Yo sé que quieres reaccionar Yo sé que quieres llegar Y tronarle el celular En la cara Ahí está cabrón Tu amante No, 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 no Porque eso que dices Tienes que empezar a mover Dinerito a cuentas Tienes que empezar a hacer Slow, poco a poco Y ese proceso Fíjate Eso requiere de actuación Y eso yo creo que es Ese realmente Es lo más difícil De desenmascarar Una infidelidad Que cuando ya la sabes Necesitas actuar Como que no la sabes Mucho control emocional Claro Y vas a llegar ese día Con ese hombre Que sabes que viene De estar con la otra Y le vas a decir Mi amor ¿Quieres algo de cenar? ¿Qué se te antoja? Te quiero preparar Algo especial La morra moliendo Las semillas de manzana No sé Como hace la gente No, no No, no Que miserrespetos Ustedes que nos están viendo Pónganos en los comentarios Por favor ¿Cómo estuvo ese episodio? Cuéntenos chismes En los comentarios Sí, porque ese episodio Desde que lo descubres Hasta que lo desenmascaras Esos pueden ser Los días más largos De tu vida O sea, son Años también Ah, pueden ser años Claro O pueden ser dos días Y se sienten como años Porque tienes una pistola cargada La pistola del crimen Ahí en tu mano Totalmente Y yo he visto Desde mujeres que descubran Al amante Por un ticket de compra Un día estabas en el baño Viste que un ticket resplandeció Yo siento que ese es Dios Así Le manda un rayo Y se usa el ticket de compra Y luego lo ves Y Ah, chinga, chinga Yo nunca compré Lencería Kioto Carretera Nacional El hotel ¿Qué? Alguien me contaba Que sí Que cómo descubrió Una infidelidad Que dejó Todavía la otra Como que pagó El motel Y lo dejó En la guantera Del auto Del wey Imagínate eso Nada más Ahí es cuando aplica La lata de sardinas Ya se la saben Ya se la saben Sí Pero bueno ¿De qué nos dimos cuenta El día de hoy? De que las infidelidades Mamacita Papacito Sobre todo el tener Una amante Para muchos hombres La justificación Puede ser muy fácil Pero Yo siento que Aunque la naturaleza humana Te dicte hacer una cosa El hombre siempre es dueño Y la mujer también Es dueña De esa correa interna Que te puede limitar De no De no desperdiciar Un matrimonio muy grande Y muy bonito Totalmente Yo aprendí Yo me di cuenta Y aprendí hoy Lo de cercanía Y distancia Eso sí No me lo sabía Y eso es Se me hizo muy valioso Para tener eso Puede ser en tu En tu archivo de información Al momento de tener Una relación Con alguien más Wey Y la neta Sí se me hace muy valioso Porque es una manera Muy humana De entender Cómo es la dinámica De dos personas Sí A mí también me encanta eso Sí Y que la neta La infidelidad Es injustificable Wey O sea Por más que podamos Llegar a Tratar de entender En realidad Hay mil otras cosas Que pudiste haber hecho Para no llegar a ese punto Totalmente O sea Totalmente Igual le pareció En ese episodio Que yo estuve defendiendo Y que quizá yo soy infiel Y por eso defiendo tanto No Pero para mí Es bien importante Justo como dice Rocio Tener la información ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué las detona? Exacto ¿Sabes cuándo alejarte? ¿Cuándo valdría la pena? Es bien importante Tener esta información Y no es que quieras tú Prevenir la infidelidad Pero puedes prevenir Caos No, no, no O sea porque el caos Se puede ver Como dijo Jorge En infidelidad O en tristeza O en depresión O en lo que sea Pero o sea Nutre nada más Tu vínculo Hazte cargo De lo que te corresponde Exacto Y ya lo que Lo que haga la otra persona Güey Mira Nada justifica una infidelidad Claro Esa información te ayuda A navegarlo A lo mejor no lo vas a poder evitar Pero tener esa información Te va a ayudar a navegarlo A no tomártelo personal Totalmente No tal, tal, tal Claro porque probablemente La amante de tu pareja No es una mujer Probablemente es un casino Probablemente la amante De tu mujer Son unas pastillas Ah, pensé que ese estímite es vato Probablemente Sí, sí, sí Sí, sí, sí También Toda la razón Porque sí Es un asesino Son unas pastillas Este, para dormir Sí O sea, la amante Puede tener muchas formas Entonces evitemos caos Nada más Evitemos el caos Me encanta Y tenemos una actividad Como siempre Ah, chido A ver, vas Ok, yo voy a ir sacando Un papelito de este pequeño shot Y es un que prefieres Y cada quien va a leer uno Ok Dice así Hace mucho que no hacíamos actividad Dice ¿Qué prefieres? No, esto está bien ¿Qué? ¿Qué prefieres? Aquí es desenmascarente Échalo, échalo ¿Qué prefieres? ¿Ser alérgico a los bebés O a las personas mayores? Está fuerte esto O sea, que no puedas acercártelo a un bebé Porque, ay, perdón, ser alérgico O no puedas acercártelo a una mujer Qué raro A las personas mayores A las personas mayores Prefieres Porque hay muchas que son adictos a las personas mayores O sea, por ejemplo Porque un bebé nunca te va a caer mal Y una persona mayor Es una moneda larga Así como de personas mayores bien tiernas Que te dan ganas de apapachar Y de abrazarlas Ay, sí Hay gente mayor que es de que Güey, acá ya te voy Yo digo lo mismo pero con los bebés ¿Sabes? ¿Es en serio? Sí, yo digo que hay bebés que son tan hermosos ¿Tú qué prefieres? Y hay otros que tengo que decir que están hermosos Yo prefiero Yo podría no ser Carmel y un bebé jamás En mi vida Yo podría apreciarlos desde lejos Y decir, qué hermoso Ay, a mí los bebitos me dan paz No, yo ya soy Tim Rocío Se me hace que es cosa de vieja Sí, sí, sí A ver, Rocío Es de esencia maternal Entonces, ¿qué prefieres? Hashtag, ¿qué prefieres? Vamos a ver Gente, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser alérgica a los bebés o alérgico a los adultos? Sí, contéstenos A los viejitos ¿Qué prefieres? ¿No ser capaz de escuchar tu canción favorita nunca más? ¿O no volver a ver tu película favorita nunca más? Uy No, no ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita Fíjate que eso es como si me preguntaras ¿Cuál es mi comida favorita? ¿O quién es mi hijo favorito? Se me hace una falta de respeto Se me hace una falta de respeto No, la verdad, mi canción favorita Yo creo que siempre va a ser de cierta manera esta Que se llama Ojalá Que es de Beret Y por eso me la tatué Wow ¿Beret sabe eso? Alguien de etiqueta Beret, por favor Sí, sí sabe Lo platicé con él y le conté Y todo, estuvo muy bonito Pero, bueno Mi canción favorita Yo sin música no puedo existir Entonces, yo creo que no volver a ver mi película favorita Ok, interesante ¿Sandy Lu? Ah, este Ah, su madre Este Es que ni siquiera sé cuál es mi nada Eso es bien duro Yo tampoco ¿Tú, tampoco? A veces ¿Cuál es tu canción favorita? No sé, güey Es más de que A veces en una entrevista de radio me dicen Y cántanos tu canción favorita Y yo, güey No tengo una canción favorita ¿Qué me dices? A ver, creo que mi respuesta sería Como la tuya Fue no volver a ver mi película favorita La verdad, ni siquiera sé cuál es Y aparte es muy larga, güey Yo prefiero escuchar una Una rolita Claro, una rolita ¿Tú, va a ver? No, yo también Yo también estoy de acuerdo con ustedes dos Yo podría no ver mi película favorita Porque yo ni siquiera tengo tele Ah, bueno, mal Wow, de verdad Es una decisión tipo Consciente y así Mi esposa odia la tele Odia la televisión Odia ver películas A mí me encanta Ni siquiera Es más, ya me acordé Si tenemos tele en la casa Pero nunca la veo Mentiroso Wow, bien mentiroso Me la paré metida Sí, wow Ni se llama Jorge ¿Qué prefieres? Que todos los semáforos A los que te acerques Estén en verde O no tener que hacer fila Nunca más Uy Eso está bien interesante Está más profundo De lo que piensan Porque si tú estimas Yo antes cuando iba a visitar A mi esposa Que era mi novia Había un semáforo Afuera de su casa Que duraba Chingo Como 15 minutos Y yo estuve parado El de Roberto Sí, el de fundadores Con Dos vidas, güey Dos vidas Duras dos vidas Y yo estimé Cuánto tiempo estuve ahí Entonces de nuestra relación Imagínate Pues yo estuve como Un año Un mes parado En ese semáforo O sea, llevo un mes Está cabrón Yo creo que preferiría Filas Porque por ejemplo Yo amo estar en mi carro Si hay aire acondicionado En mi carrito No pasa nada No amo el tráfico Pero prefiero estar en mi carro Pero hacer filas parada Me cago Totalmente O sea, de verdad Me desquicia Entonces sí Yo creo que Obvio no Igual, igual, igual No, sin duda Sin duda alguna Ok, oye ¿Listos? Prepárense Porque esto viene fuerte Ni siquiera lo he leído Y ya sé que viene fuerte Puedo decir ¿Qué prefieren? Dice así ¿Qué prefieres? Viajar 100 años al pasado O 100 años al futuro Y si te pudieras Llevar un artículo ¿Qué te llevarías? Qué duro esto ¿Al pasado o al futuro? Sí ¿Al pasado? Yo al pasado Me llevaría ¿Qué cabrón? Mi teléfono, güey Sí, iba a decir una cámara Mi audífono Mi audífono Mi audífono Este Hijo, qué duro Hijo, yo me Yo Yo sí me iré al futuro Yo creo Yo me iré al futuro No manches, qué miedo Ustedes no conocen la ansiedad No, con qué ansiedad A mí me ha ansiedad al pasado Hace 100 años Estaba pasando Hace 100 años Sí, a mí me ha ansiedad al pasado Como que Recordar No, aparte 100 años en el pasado ¿A qué, güey? A no votar, güey A que me golpeen A que O sea A no poder A no poder trabajar Güey, yo pensé precisamente en eso Pero el lado bonito Yo dije, güey Yo sí me regreso A que me mantengan, güey Creo que Pero no tiene razón Tengo una tira no votar Sí, güey O sea Pero sí que tienes que Uy, qué buen derecho Sí, sí, a no tener derechos O sea Prefiero ver si ya voy a poder volar en mi carro Pues O sea, ¿sabes? ¿Qué prefieres? ¿O olvidar tu contraseña todos los fines de semana? ¿O olvidar tu nombre cada vez que conozco a alguien por primera vez? ¿O olvidar mi nombre cada vez que conozco a alguien por primera vez? Ay, ya lo hace Ya lo hace Sí, güey Porque pues ahí vemos Vemos qué conviene Viendo vemos Viendo vemos A ver, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué preferirían? ¿Otra vez de verdad? A ver, dice ¿Qué prefieres? ¿O olvidar tu contraseña todos los fines de semana? ¿U olvidar tu nombre cada vez que conozcas a alguien por primera vez? No, olvidar mi nombre también Mi contraseña es una locura Yo la Gómez Turner La Gómez Turner La Gómez Turner Ya le como puedan Ya le como puedan Güey, yo Ustedes no son de los que cambian la contraseña cada vez que entran al O sea, sí, güey Pero pues de preferir No, güey Yo se los juro La cambio cada semana Porque no te acuerdas, ¿verdad? O sea, nunca la acuerdas Siempre es de que No tengo idea ¿Cuánta gente ella sí que nos está viendo el día de hoy que no tiene ni idea? ¿Cómo me llamo? En esta misma red social Donde estás viendo este episodio La contraseña de YouTube ¿Quién se la sabe? Nadie, güey Cero Qué duro, ¿eh? Pero es que ya tu celular te echa la mano, güey Bueno, sí Nos hace inútiles Exacto ¿Tú te haces un teléfono de emergencia? Que si ahorita un día Dios no lo quiera te atropella ni pierdes la memoria Pero bueno, te acuerdas de un teléfono No tienes celular Pero es de mis papás y me lo sé de memoria Pero una vez que estuve bajo una En una situación Donde no podía hablarle a mis papás Y necesitabas a ver mi memoria o número Esto me va a la prisión No No Este Pero No, güey La neta sí es importante Saberte de cosas El de una amiga Claro Sí, sí, sí A ver, ¿cuál es? Ok Está muy buena A ver ¿Qué prefieres? Mentir y librarte de todo siempre O saber cuando alguien está mintiendo Yo Prefiero vivir en la ignorancia Yo también Mentir y librarme de todo siempre Mentir y librarme de todo siempre No me interesa saber, güey La raza miente tanta cada rato Que la neta Y nada, qué hueva, güey Yo no Sí prefiero saber cuando alguien está mintiendo ¿En serio? Soy muy curioso Soy muy curioso Quiero saber que me están mintiendo Y la curiosidad Dormiría a perder ¿Qué flojera? Jorge el curioso Jorge el curioso El chavo, güey Jorge el curioso Hijo, güey Cati ya se conviene Jorge el curioso Sí, sí, sí No, la vez Jorge no curioso Y Jorge el curioso Se te pasaron Sí A ver, ¿qué prefieres? Ah, tú me prefieres Ahí va Es la última Última, última, última Y dice más o menos así Dice Es que Cati los dobló Como si nos odiara Sí, qué bueno Con otra guña Dice ¿Qué prefieres? Reírte incontrolablemente Cuando estás triste O llorar demasiado Cuando estás feliz Yo ya me río Incontrolablemente Cuando estoy triste Entonces yo Es lo que conozco Yo me quedo con eso Yo también, güey Sí A ver La risa Llorar cuando estás feliz No me imagino así Sí, reírte incontrolablemente Cuando estás triste Yo creo que esa es la mejor Porque vas a Expresar Exactamente Te está cargando el payaso Pero con ritmo Unas buenas carcajadas Gracias por acompañarnos En Date Cuenta Podcast Ya saben cómo encontrarnos Arroba Jorge Lozano H Si me encuentran Mi nombre es Rocio Gómez Tú no lo asisto En todas mis redes sociales Vayan a suscribirse A mi canal de YouTube También, por favor Y arroba Sandy Falladue Nos vemos en el próximo episodio Bye, bye Bye ¡Suscríbete!